Es motivo de orgullo conmemorar los 204 años de la logística militar, la cual ha acompañado a la Fuerza desde sus inicios, sosteniendo todos sus procesos y convirtiéndose en la columna vertebral de nuestro avance operacional. A los integrantes de la Divisa Gris, mi reconocimiento y gratitud por la efectiva tarea que desempeñan, contribuyendo al fortalecimiento y la consolidación de los objetivos institucionales. También es la oportunidad para destacar la labor que desarrolla el Comando Logístico y sus tres brigadas de apoyo, por el uso adecuado del desarrollo tecnológico y el planeamiento eficaz, lo que lleva a la optimización en el empleo de los recursos y afianzando el sistema logístico integrado de la institución. Felicitaciones en su día. Su excelente labor refleja la puesta en práctica de su lema, trabajo en equipo y mejoramiento continuo. Patria. Honor. Lealtad. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.